Estamos al Senado contigo, Israel, o está ya directamente, está Gustavo Madero. Directo, el senador. Buen día. Buen día, Gustavo. Aquí estamos. Buen día, Gustavo. Hola. Buen día, el presidente López Obrador acaba de reaparecer en la mañanera. Dijo, el INAI es un organismo, una institución que no sirve para nada y no tiene por qué seguir existiendo. Es decir, la posición oficial, gobierno y seguramente los senadores de Morena será nada para el INAI. Y la de ustedes seis, sin el INAI, nada. ¿Qué sigue? Solo viene la confrontación, Gustavo. Buen día. Me da mucho gusto. Gracias. Buen día. Buen día a todos. Me da mucho gusto que el presidente ya, sin tapujos, diga lo que ha estado haciendo desde que vetó los nombramientos. Ciro, desde que mandó la instrucción para que en el Senado su bancada diera dilatorias y finalmente ayer nos hiciera un engaño vil al decirnos en la Jucopo Ricardo Monreal que íbamos a poner como primer punto del orden del día el nombramiento, le dijimos que el que ellos quisieran, pusieron al que estaba en número uno, Salgado. Lo trajeron aquí, Ciro, pobre cuate, aquí lo tenían enseguida. Subo la votación y todos votaron en contra. Qué bueno que el presidente ya descaradamente se declara en contra del INAI, en contra de la transparencia, la rendición del cuenta, un órgano que ha cumplido y que le saca muchos malos ratos al presidente porque es el que le exige la transparencia, la información que ustedes y muchos de nosotros utilizamos para poder conocer la situación de este gobierno desastroso, Ciro. Obviamente, esa es una reforma constitucional, desaparecer del INAI no van a poder, o sea, pues que lo diga, lo único que está haciendo es declarar sus profundas vocaciones autoritaria y opaca, pero que van a desaparecer del INAI, pues no van a desaparecer. El senador Almenta presentó una iniciativa legal, hazme el favor, para desaparecer del INAI, pues si está conformado en la Constitución, ¿cómo lo vas a desaparecer en una ley? Bueno, pues ellos le apuestan a que con cuatro ministras o ministros puedan eventualmente concederle la legalidad a sus actos inconstitucionales. No lo vamos a permitir, Ciro, igual que no estamos permitiendo los atropellos en otros terrenos, como el terreno electoral, así lo será con el INAI. Bueno, ¿qué viene, Gustavo? Ya son posiciones irrenunciables. El gobierno no, ningún avance en el INAI, y ustedes sin ese avance en el INAI, sin el nombramiento de cuando menos un comisionado, no van a sesionar ni van a permitir que se sesione. ¿Qué sigue? ¿Qué viene? Sí, tenemos tomada la tribuna, senadoras y senadores, eso lo podemos hacer, ahorita vino Monreal y nos dijo que él también la tomó hace diez años, o sea, son prácticas comunes de una minoría de oposición cuando quiere exigir el cumplimiento de acuerdos y que se protejan a los órganos constitucionales. Entonces, aquí estamos, no vamos a permitir que se sesionen si no sale lo del INAI, y para poder desahogar el resto de la agenda legislativa, que ellos tenían 18 puntos, Ciro, era más de su interés que el nuestro, nosotros nada más tenemos interés en la 3 de 3, esa es la que nos interesa muchísimo, pero si no, pues convocamos a un periodo extraordinario para que salga la 3 de 3. Sofía. Senador, dice el presidente López Obrador que qué bueno que están ustedes en plantón, que ojalá se queden más tiempo, que acampen para que vean lo que se siente, pero, dice el presidente, no vayan a salir como los de Frena, que no aguantaron mucho en el Zócalo, seguramente van a extrañar las buenas comidas, los vinos, todo eso a lo que están acostumbrados, a darse la gran vida a costillas del erario, dice el presidente, que no van a aguantar mucho tiempo. Sofía, pues es un provocador, también nos provocó que a ver si llenábamos el Zócalo, no solo llenamos el Zócalo, sino 100 plazas en todo el país, yo dormí aquí en el suelo, lo invito al presidente que se venga a ver si aguanta el güey, estar en el suelo, y yo creo que ya no se avienta esos tiros, tenemos más o menos la misma edad, que se venga aquí a estar en ayunas, en el piso, en el frío, nos subieron la refrigeración, a ver si nos espantaban como moscas, pero pues ni eso, aquí aguantamos Xochitl Galvez, Patimercado, un grupo de senadoras y senadores que estuvimos al pie del cañón, y seguiremos defendiendo, el presidente está haciendo un provocador, simplemente decir o no, hay que tomárselas en serio. Gracias Gustavo, buen día. Órale, buen día. Gracias. ¿Qué decir? Pues esperar, señor, esperar, yo la verdad no sé, el presidente dice que aguanten dos días, pues sí, y luego tiene que pasar algo, tiene que destrabarse, tiene que caminar. Ahora, ¿quién va a negociar que eso se va a destrabar? ¿Quién lo va a hacer? ¿Armenta? Ricardo Monreal. ¿Armenta? Ese personaje tan habilidoso para la negociación que es el señor Armenta, o ese hombre tan fuerte, tan en control de las cosas en este momento como Ricardo Monreal, ¿quién va a negociar? Pues por ahí tendría que aparecer el secretario de Gobernación, pero el secretario de Gobernación no se puede mover un milímetro de la línea de su jefe. Correcto. Además, tampoco creo que te interese mover un centímetro de la línea de su jefe. Y la línea de su jefe es al diablo con su INAI. Exacto. Al diablo con su INAI. Ya dijo Gustavo Madero, no lo pueden desaparecer, porque para eso necesitarían los votos hacer dos terceras partes, tener dos terceras partes de los votos, y no lo van a tener. Entonces, pues ahí vamos, al choque, a la parálisis. Y empiezan todas las preguntas secundarias de todo esto. ¿Qué pasa entonces con el INAI, con el Insabi? ¿Qué pasa con el Insabi? Que ya estábamos todos, yo por eso, ¿te acuerdas que les dije, ojo? Está pidiendo, ya votó diputados por desaparecerlo, falta senadores. No vaya a ser que la mayoría, como hemos visto en otros casos, que la mayoría de los senadores de Morena digan, ay, siempre no, mantengamos al Insabi. Pero bueno, ahora, ¿quién va a votar la desaposición del Insabi? Ahorita nadie. Bueno, ahorita nadie. En fin. ¿Puede no ser con César Cravioto, Ciro? Bueno, con el señor Cravioto, que estaba muy indignado, con el clásico, no me toques, no me toques, no me toques. Hoy, hoy, hoy.